¿Cuándo vas a sentar la cabeza? Ya tienes una edad, ¿no? Tú tendrás que tener hijos y esas cosas, hombre. Los próximos días vamos a viajar con Víctor, un viajero que dejó la seguridad de un trabajo estable Yo soy arquitecto técnico, estaba en una promotora. para recorrer América en moto. Esto todo lo estás haciendo, obviamente, con tus ahorros, claro. Juntos vamos a conocer un lugar muy espectacular, las Barrancas del Cobre, mientras averiguamos más sobre su viaje y sobre su vida. Y te ves así como nómada ya para toda la vida. Pero además, en los próximos días nos vamos a enfrentar a una circunstancia totalmente nueva para nosotros. Me han dicho lo que dice el Señor, de que te tienen controlado desde el primer momento. Terminamos el capítulo anterior llegando de noche y lloviendo acril, donde empieza nuestra ruta por las Barrancas del Cobre. ¡Ole, ¿no? Está buenísima. Buenos días. Lo primero. Buenos días. ¿Cuánto llevas de viaje? Llevo un año. ¿De dónde arrancaste? Pues arranqué en Valparaíso, en Chile. De ahí me fui hasta... Bueno, bajé todo Chile, hasta Ushuaia. Y de ahí todo para arriba. Todo para arriba. ¿Eres de dónde? De Barcelona. Ya tendremos tiempo de seguir charlando con Víctor sobre su viaje, pero ahora nos toca decidir qué ruta hacer, porque tenemos dos opciones. Pero si van a... Ya andas paseando, si queréis conocer, yo te recomiendo lo mejor Vatopilas. A veces que dijiste tú, se lo cambias y volver, porque de ahí es pura terrocería. ¿Quién sabe cómo esté? No, sí, eso es lo que nos gusta. Lo que queremos hacer. Pero ¿qué es el que nos ha llegado? ¿Con estas motos? Pues son para eso. Bueno, pues bueno. La primera opción sería ir a Vatopilas y desde ahí intentar llegar a Urique por un camino que no tenemos la certeza de que sea transitable. Y después subir a Serokagui y seguir camino hacia Choix. Pero hace mucho tiempo que no sé qué condiciones las pasadas. Y la segunda opción, que será la que finalmente hagamos, es ir directos hasta Serokagui pasando por el divisadero de las Barrancas para después seguir por pura terracería hasta Choix. Es interesante lo que quieren ser ustedes. Nomás llévense agua y... Y les pedí de comida. Y antes de salir y como cada día, hay que cargar las motos y ponerlas a punto. ¿Le pones aceite todos los días o qué? Por desgracia, sí. ¿De qué año es? Es del 2002. Me va consumiendo más o menos medio litro cada mil. Que según dicen algunos, no es muchísimo. Pero a mí me parece bastante. Es lo que tiene viajar con abuelitas. Es lo que tiene, es mayor de H. En los próximos días vamos a recorrer un lugar turístico y espectacular como pocos, pero que tiene una peculiaridad que cuesta creer hasta que la conoces. No, no, se viene la violencia. Y se van en el americano y ya no vino. Dejaron de venir. ¿No ha pasado algo a turistas a uno de ellos? No, 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 para nada. Sí, claro que te paran y, pues, somos fulanos y venimos de paseo, nos vamos a pasear, conoce, bien. No, 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 son, 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 se portan bien con la cultura. Ustedes, paciencen, verán qué parecen ahora. Pararán, para ver dónde van, qué hacen, qué hacen haciendo y ya está. ¿Cómo lo ves? Lo veo que se va a poner interesante. Bueno, necesitamos comida, gasolina y agua, básicamente. ¿Qué más? ¿Todo esto? Pásame algo, sí que parece que yo también hago algo, ¿qué haces algo? Bueno, los halcones ya han notificado que estamos en la zona. Estamos entrando. Se conoce como halcones a las personas que están a la entrada de los pueblos controlando quién entra y quién sale. Oye, qué día más de p*** para montar en moto. Muchísimo. ¿Tú desde cuándo tienes moto? Pues yo tengo moto, bueno, ciclomotor desde los 14 y se puede decir que siempre he tenido moto. A los 21 hice el salto directo del ciclomotor, me compré una CBR 600. Ah, muy bien. Muy limitado. Muy madurado. Y bueno, ahora lo pienso vaya locura. Bueno, qué bonito. ¿Por qué elegiste la Africa Twin? ¿Por qué encontraste esta o buscabas una Africa Twin? Yo quería una Africa Twin y de hecho me hubiera encantado hacerlo con la nueva. Pero la verdad es que el presupuesto no era para más. Si me compraba la nueva no había para el viaje. Y también tiene un punto romántico, ¿no? Es una moto legendaria. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con ella. Tiene sus cositas, pero me costó barata y es muy dura, es muy muy dura y funciona muy bien nada más. Si no tuvieras problema de presupuesto, tuvieras presupuesto ilimitado, ¿cómo viajarías? Seguiría viajando en moto, esto lo tengo clarísimo, pero sobre todo viajaría más lento, me pasaría más tiempo en cada lugar. ¿Y en qué moto viajarías? En una Africa Twin, por supuesto, pero iría con una nueva. A ver, Divisadero de Barranca del Cobre. Falcones, falcones. Pues el Divisadero debe ser eso, ¿no? Pues tiene toda la pinta. ¡Oh, qué foto, tío! Bienvenidos a la Sierra Tarahumara, el hogar de los rarámuris. Cuenta la leyenda que estas impresionantes barrancas se formaron durante la creación del mundo, cuando las piedras aún no cuajaban ni eran maleables. Lo que no es leyenda, lo que sí que está comprobado, es que las barrancas del Cobre son más largas y más profundas que las del Gran Cañón del Colorado. Igual lo que les falta es un poco de marketing. O igual no, igual mejor así que seamos pocos y que nos dejen seguir volando el dron. Estoy en la Barranca del Cobre, que está muy lejos de todo y me encuentro aquí a Nuevo Barragán, que es seguidor de hace mucho tiempo. Él se autodenomina número uno. El número uno. El número uno. Yo ya casi diría que sí, que casi que sí, que podría ser perfectamente y nos encontramos aquí. Bueno, nos vemos en Lázaro, Michoacán. Quieres que saque un momentito a tu maravillosa familia? Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos el domingo en YouTube, ¿sí? Sí. Decid a la gente que se suscriba, anda porfa. Sí, que nos suscriban. Compartan. ¿A dónde? Compartan. A el canal de Charlie Siniguan. Un beso. Ahora tenemos una pick-up detrás. La dejaremos pasar, ¿no? Sí. Cuando se acerque. Empiezo a pensar clarísimamente que nos están vigilando. O sea, que la furgada de atrás viene a nuestro paso. Igual, en un rato podemos hacer ver que tenemos un problema, paramos. Nada, nada. Nos van a vigilar, que nos vigilen. Igual, si es que tampoco... Cualquier movimiento raro que hagamos les vamos a quedar. Nosotros a nuestra bola y ya está. A ver si, ahora que hemos acelerado, a ver si acelera. Están bonitas estas curvas, ¿no? Sí, este tramo está espectacular. ¿No le tienes un poco de miedo a que esta vida te cree tanta adicción que luego... Que no lo puedes dejar. Sí, no, que luego no te conformes con una vida medianamente normal, por decirlo de alguna forma, Si te digo la verdad, este es un miedo que tenía antes de salir. Hay mucha gente que me ha dicho que al volver de un viaje grande así como que te sientes bastante desubicado, bastante descolocado. Pero ahora eso ya no me da miedo. Es como que me siento feliz así. Lo estoy viviendo muy bien, muy intensamente. Y me encanta. Y realmente, a tu pregunta que me hiciste ayer de si no me veo como un nómada, pues realmente no sé qué decirte. Porque... Pero puede ser que sí, que me encante. ¡Qué bonito! Es que por eso te lo preguntaba ahora, Porque tus días sean así. No todos, ¿no? Porque luego hay días que estás parado, muchos, pero bueno, en general, tu rutina se convierte en esto, ¿no? En avanzar por el mundo. Yo desde que empecé llevo un año que cada día, casi cada día, pasan cosas buenas, cada día pasan cosas interesantes y sí, eso engancha un montón. Lo que no me veo es en una oficina de nuevo. Yo sí que me va a costar mucho, creo. Oye, ¿cuánto hace que no te pones el despertador? Pues hace bastante tiempo, la verdad. Es un lujazo el poderte despertar con el sol o con las gallinas. Yo diría perfecto para... Para la moto. Sí, para... El asfalto está bastante bueno. ¡Qué flipe, ¿no? Mucho. ¡Qué maravilla! ¡Guau, qué bonito! ¿Cuál ha sido tu peor día del año este que llevas? Bueno, mi peor día supuestamente es el día que me rompí la clavícula. También te diré que no lo pasé especialmente mal. Me lo tomé como si... Bueno, como si pinchas en una rueda que la tienes que reparar. Luego sé que es cierto que me puse enfermo con una bronquitis en Colombia y ahí dijéramos que lo pasé peor porque me pasé tres días en un hospital horrible en una zona rural que no me daban nada. No me daban papel higiénico, ni comida, ni agua, ni sábanas, ni almohadas. No me daban nada. Y me salvó un venetolano que trabajaba en el hostal donde yo estaba y la verdad es que gracias a él estuve medio bien. Pero ahí lo pasé bastante mal, la verdad. ¿Y físicamente? ¿De pasarlo mal en la ruta? Sí. Yo creo que fue bastante al principio de meterme donde no tocaba, bueno, tardar una hora en sacar la moto de un agujero y sufrir un poco. Luego ya fui aprendiendo y como que las cosas me las miraba más y no sufría tanto. Víctor lleva de viaje más de un año y ha atravesado Sudamérica, Centroamérica y gran parte de México. Hasta la fecha no le han robado nada, ni le han asaltado, ni ha sufrido agresión alguna. Sin embargo, sí que ha tenido varias caídas. En Chile se rompió la clavícula y se fisuró dos costillas. En Colombia rompió el balancín y si le llega a coincidir en curva igual ni lo cuenta. Y en Argentina casi lo mata un camionero. Esta es la realidad. Pero la gente casi siempre le pregunta si no le han robado o asaltado en países como México. Yo llevo en México, te podría decir que llevo en México prácticamente dos meses. Creo que he pagado por esperarme aproximadamente 15% o un 10% de las noches. Todo el resto es gente que me ha cogido y que me ha abierto su casa y que me han invitado a estar con ellos todo el tiempo que quería. ¿Te has enamorado en México? ¿O no? ¿Del país? Totalmente. ¿Del país? Ya lo sé. Te estaba preguntando si has tenido alguna novia de la que te has enamorado. He tenido alguna novia. No sé si ha llegado a tanto. Oye, qué buena la carretera. Sí, tío. ¿Has estado de puta madre? Muy buen homenaje para empezar el día. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Descansando? Un poquito, ¿no? Un ratito. ¿Todo bien? ¿A dónde van? Vamos a ver el mapa, a ver. ¿Dónde van a Urique? No. ¿No lo recomiendas? Lo mejor. Sí. Todo el tour que va a tener. Sí. Está muy bonito. Sí. Por recomendación de la gente del lugar decidimos salirnos de la ruta hacia Choix para bajar a Urique por un camino muy espectacular que mañana tendremos que hacer de vuelta pero que va a merecer la pena sin duda. Entonces, es un plan, es un posible plan. Entonces, si hacemos eso vamos a determinar que hoy ha sido un día de precalentamiento, ¿no? Sí. Eso es. Y mañana podríamos intentar madrugar y el primero y intentar mañana hacer todo el día, toda la carretería entera. Claro. Haremos un plan. Un plan. ¡Ah, no, mira! ¡Hemos llegado! ¡Hombre, por fin! ¡Se acabó! La bajada hasta Urique nos mete por fin en la ansiada terracería y nos regala unas vistas muy espectaculares pero que mejor veremos mañana de su vida. Más que nada porque hoy no consigo hacer la buena toma con el dron y porque además si queremos acampar no debemos de llegar muy tarde. En el próximo capítulo nos vamos a dar un homenaje motero de los buenos. Cientos de kilómetros por caminos de tierra atravesando parajes espectaculares e intentando sin mucho éxito la verdad que no nos alcance la noche. Y siempre con esa extraña sensación de estar vigilados. sensación que por cierto finalmente se confirmará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.